con este episodio del podcast se inaugura una nueva sección una nueva sección que espero que tenga larga vida porque me parece una sección muy interesante muy interesante porque lo que se trata es de acercar a otros usuarios ya sean del mundo de linux ya sea del mundo de cualquier distribución que con la que estés habituado a trabajar ya sea el mundo del open source vaya se trata de acercar pues esas personas a ti a ti como usuario a ti como usuario que llevas pues a lo mejor años ya trabajando con linux como a ti que acabas de llegar y se trata de darle un enfoque desde su punto de vista de que conozcas básicamente pues para qué utilizan linux qué herramientas utilizan habitualmente qué software utilizan en fin el uso que le dan y no solamente eso sino también pues ver el lado más humano de estos usuarios que como te digo pueden ser o bien usuarios avanzados o bien recién llegados en este caso pues para inaugurar el primer episodio de esta sección pues tengo la inmensa fortuna de contar con una persona a la que admiro realmente no sólo por vaya no sólo por la dedicación que tiene a la comunidad sino también por el trabajo que desempeña tan grande estoy hablando o estoy intentando introducirte a david 8 bits del blog que él lleva adelante 8 bits hacen un byte vaya un blog que si no conoces te recomiendo pero además te recomiendo desde desde lo más profundo de mi corazón porque como te digo es un blog realmente muy interesante y la verdad es que ha tenido mucha suerte de que haya sido david la primera persona que ha aceptado a este nuevo reto a esta vaya a esta nueva sección así que sin enrollarme más doy paso a la entrevista que seguro que te va a parecer muy interesante bueno este es el primer episodio de esta nueva sección que quiero incorporar a la a este podcast al podcast de atarea.es cuyo objetivo es pues un poco acercar el uso pues a todo el mundo y para esto pues una persona a la que realmente admiro y sigo pues es a david y hoy a ha tenido el vaya ha tenido o he tenido la suerte de que se venga pues a contarnos un poco su experiencia y y hablarnos un poco sobre el uso que él está haciendo pues de gene linux y todo lo que es el software libre así que pues nada sin más dilación david preséntate tú mismo quién eres y un poco a qué te dedicas y esos vaya todo relativo al tema de gene linux y el software libre hola qué tal amigos y amigas bueno yo soy david todo el mundo me conoce en las redes por david 8 bits aunque evidentemente mi dni no pone eso yo me llamo david peña y soy consultor de sistemas y bueno hace ya 10 años que tengo una página web que se llama 8 bits hacer un byte puntocom y que bueno poco a poco oído como una casa ir ido construyendo hasta ahora y estoy muy contento de sobre todo haber hecho muchos amigos muchos amigos de difundir lo que es el software libre el open source todo lo que es gene linux y bueno a ver qué tal va esta entrevista con con el amigo atareado bueno pues mira lo primero que quería yo preguntarte ahí voy a hacer totalmente del del personaje este josé mota de la vieja el visillo para ver un poco desde el punto de vista te hablo ya de no solamente desde el punto de vista personal sino desde el punto de vista profesional pero primero empiezo por la parte personal si en tu vida habitual bueno cuando te digo personal quiero decir la parte que no es o sea la parte que no es profesional porque así igual que tú pues yo le dedico bastante tiempo a la parte del proyecto de atareado punto es igual que tú le dedicas a tu proyecto pero eso yo lo considero parte personal entonces quiero decir que al final abarca también todo eso no entonces lo primero que te quería preguntar es en el tipo de sistema operativo que utilizas por defecto en la parte que no es profesional tanto para el o sea tanto para tu proyecto como para tu vida personal bien pues yo utilizo un sistema linux habitualmente aunque también lo combino con un sistema windows que a veces utilizo pues para nosotros para juegos y cosas así y alguna aplicación que no funciona en linux pero en la inmensa mayoría sí entonces utilizo ubuntu por lo más general aunque he pasado por varios sistemas operativos y utilizo lo que comento de hecho ahora mismo tengo un ubuntu 20 20 04 bueno y lo uso todos los días para escuchar música lo utilizo para ver vídeos para enviar correos por ejemplo utilizo mucho una aplicación que se llama joplin que es una aplicación de software libre que utilizo para esto para las notas además la tengo sincronizada en la nube con una aplicación que también tengo instalada en la nube con mi móvil también entonces puedo ver todo las notas ahí en el móvil en el pc también utilizo mucho thunderbird que es un sistema de correo un cliente de correo que es de la misma casa que firefox de la misma comunidad eso sobre todo también utilizo firefox el navegador firefox que también de todos los navegadores que hay digamos que es para mí el más fiel y además es utilizar el en su desarrollo el open source y bueno eso y la consola de comandos que la utilizo muchísimo también evidentemente también utilizo otras herramientas más comunes que cualquier persona suele utilizar no como por ejemplo ser una hoja de cálculo el cal que es el programa que se utiliza para como hoja de cálculo dentro de lo que es el libreoffice bueno esas son las herramientas que suelo utilizar también utilizo mucho vlc y todo esto también uso la terminal por ejemplo para conectarme a máquinas virtuales o máquinas en la nube y en las pocas veces que utilizo por ejemplo en el trabajo que a veces tengo que trabajar con máquinas windows utilizo putty es una herramienta que también sigue el el desarrollo open source y software libre que lo utilizo para conectarme a todas las máquinas virtuales pero sobre todo ya os digo para como cualquier usuario normal pues veo vídeos uso vlc escucho música he utilizado los diferentes tipos de programas que para escuchar música bueno pues todo esto y desde ha dicho que utiliza su punto y que en torno de escritorio utilizas habitualmente o vas cambiando según te va apareciendo según necesidad o o no tienes ninguno fijo mira yo la verdad que no soy ningún fanático con este tema uso genome es el que viene por defecto en el ubuntu 20.04 aunque también me gusta plasma plasma también me gusta pero estoy más acostumbrado a lo que es gtk a todo el mundo de genome y alguna vez has utilizado los los estos cómo se llama los de tipo mosaico los windows manager de tipo mosaico no la verdad es que no no estoy acostumbrado sí que me he puesto el doc abajo que es lo que se suele usar también no pero no de tipo mosaico no he utilizado vale luego yo te quería preguntar pero ya te has ido adelantando tú sobre el tema de la suite ofimática que por lo que he entendido estás utilizando tu libre office sí sí correcto uso libre office que de hecho ya viene preinstalado en el ubuntu 20.04 el de navegador igual que yo yo creo que somos un poco incondicionales con el tema de firefox y a mira pues una pregunta que te quería hacer yo a raíz de esto sobre el tema de chromium todo este movimiento que ha surgido recientemente con como se llaman con los chicos de google que han retirado parte de las apis tú en algún momento has llegado a utilizar o has utilizado con frecuencia chromium o siempre se ha sido más más pro firefox bueno yo siempre he sido más pro firefox lo que sí que es verdad que hubo una época en otra empresa donde estuve que mis compañeros desarrolladores quedan bastante pro google bueno no es que me comieran la cabeza un poco pero bueno sí que me influenciaron bastante durante una época para usar chromium y bueno de hecho lo instalé me estuve una época con él la verdad que me funcionaba bien no os voy a engañar pero sí que estoy más acostumbrado a a firefox y entonces al final volvió a firefox y desde hace mucho tiempo que estoy con firefox y otra pregunta bueno te voy a preguntar un poco sobre sobre el tema de aplicaciones que utilizas aunque ya se adelanta bastantes respecto por ejemplo el tema de mensajería vaya supongo que telegram como yo creo que la mayoría de los usuarios de genio linux somos aficionados a telegram pero tienes algún otro tipo de cliente mensajería en el vaya me refiero dentro del escritorio dentro de linux bueno dentro de linux antes que telegram pues yo tiraba mucho de ya ver de xmpp ya ver creo tenía una cuenta en irrece hispano bueno eso es otra cosa bueno también tenía irrece hispano en su día para hablar pero si tenía una cuenta con jabber luego ya me acostumbré más a telegram que lo que suelo usar y básicamente utilizo esos sistemas no utilizo ninguno más y en el móvil tengo otros en el móvil tengo también line que no es software libre ni telegram de hecho tampoco lo es no está claro que sí que es verdad que el cliente sí que se puede me parece que sí que se puede estar licenciado sobre una licencia gpl me parece pero el lado del servidor no software libre si en el lado de clientes sí que es bueno por lo menos ellos tienen puesta la licencia pero tienen abierto una isu reclamándole que parte del o por lo menos que tienen parte del código ofuscado y están reclamando que lo vaya que esa parte que tienen ofuscado que la desofusquen o que hagan lo que tengan que hacer para que realmente aquello sea software libre pero no sé al final yo creo que la parte como dices tú no la parte más compleja que es la parte del servidor que donde pueden hacer cosas que que estén o sea que no sea software libre es un poco como aquello sí sí ahora me acordado cuando hemos hablado del tema que se me ha olvidado antes una de las cuentas que utilizaba antes de telegram de jabber era una que tenía con open mailbox que es un proyecto que después se descontinuó pero también lo usaba por ahí y luego respecto a ver de vídeo sí que has comentado el tema de vlc que yo creo que vaya yo creo que es el estándar de facto con independencia de cualquier otro software que haya ya sea privativo con la licencia que sea yo creo que ha barrido con diferencia a todos los demás pero respecto al audio ahí sí que yo por ejemplo no tengo ningún o por lo menos no soy fiel a ninguno tú en tu caso pues yo mira ahora mismo estoy usando ritmox que disculpa que produce muy mal el inglés es el que viene el ubuntu y me va bastante bien y es el que utilizo ahora mismo he utilizado otros vale pero en este momento estoy utilizando este me va bastante va bien va bien además de hecho la web lo traté hace unos años me pasé toda la colección de cds me la pasé a de físico vale pues a tenerlos en disco entonces utilice ritmox para pasarme toda la colección de eso la tengo guardada en en una sinología que tengo pues tengo ahí guardada toda la colección de discos a mí eso eso es uno eso es uno de las tareas que tengo ahí pendientes pero es que solamente pensar en hacer el trabajo que has hecho tú a mí a mí me da una pereza que no es normal sí sí a ver tarde ni días ni semanas de tarde meses de hecho los cds había pensado pues como donarlo pero al final me los he quedado lo que le quité todas las cajas me quedé con el cd en el cd con los cds lo que sí que verdad que las pasé los pasé todos a disco y para pasarlos a disco lo hiciste también con ritmox sí 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 lo sé usé este un poco laborioso la verdad pero fui pasando poco a poco y bien además está muy bien porque la mayoría de carátulas ya automáticamente me las detectaba el propio programa no hacía falta que yo las escaneas o la buscase por internet ni nada y luego otra cosa llegamos a la parte de edición de edición de gráficos edición de vídeo o sea yo por ejemplo edición de vídeo ya te digo que yo prácticamente no hago nada pero tú tanto en el gráfico como el vídeo sí que haces algo de edición vale vamos a ver de audio audacity básicamente audacity lo poco que sé lo poco que manipulo así que pone bueno he ido aprendiendo cositas con el tiempo como por ejemplo poner varias pistas poner una pista de música que suene por debajo que cuando tú hablas baje se baje el volumen cortar pista poner una una intro al principio y poco poco más poco más hay muchos más compañeros que son unos monstruos en eso y bueno hacen perquerías con audacity pero yo no no llego ahí y luego en edición de imagen uso gimp que para mí es una es una pasada de programa sí que es verdad que no uso no lo uso como usuario avanzado porque hago cuatro cosas hago pongo redimensiono la imagen el cambio un poco los colores le pongo algún filtro y poca cosa más pero bueno es que no necesito mucho más yo y me va muy bien muy bien esos esos son los que utilizo edición de vídeo hice en su día pero ahora como cuatro años que no hago no hago ningún vídeo para youtube ni nada y si la verdad general no te sabía decir qué programa utilizaba porque es que ya no me acuerdo si yo creo que yo creo que sé es la parte difícil luego te iba a preguntar yo 222 o por lo menos dos herramientas que yo ahora mismo las considero básicas que es la parte de la gestión de contraseñas y la gestión de copias de seguridad que software o qué clientes utilizas tanto para bueno primero para el tema de la gestión de contraseñas utiliza es alguno en concreto o en cada quiero decir en android tienes un sistema o utilizas un sistema centralizado eso como como lo gestionas bueno pues yo ahí no suspendo pero estoy ahí rascado por los pelos el aprobado porque uso equipas uso equipas en todos mis dispositivos lo tengo equipas pero sí que es verdad que como tú bien dices lo ideal es tenerlo centralizado y no tengo centralizado todo lo que suelo hacer es me exportó la información a un fichero y luego la importó en el otro dispositivo que no es lo hay lo ideal evidentemente pero yo lo hago así es verdad yo digo yo que hay que apruebo por los pelos aunque sí que es verdad en el trabajo utilizamos una herramienta centralizada que va muy bien que se llama team pass y es así si va muy bien muy bien y eso sí que no pregunta otra parte verdad sí sí la parte luego la siguiente parte era la parte de la gestión de copias de seguridad que software o qué herramientas utilizas tú para hacer copias de seguridad de vaya de tu parte de parte personal o sabes sí bueno pues tengo la costumbre de hacerlo así en el trabajo también lo hago así a nivel personal tiro de cron y rsync que son dos herramientas conocerán muy bien también a conozca cron es una herramienta que viene en todos los sistemas unix y linux que te sirve pues para periodizar o para programar tareas y luego tiro mucho de rsync para hacer rsync y luego programas como tar para luego comprimir y tal esos son los que uso generalmente y algunas veces también uso damp el programa damp para hacer copias más importantes ya a nivel de sistemas de ficheros eso lo haces todos los días o sea quiere decir con qué periodicidad en tus copias personales diarias semanal o tengo las copias diarias que pero bueno son son incrementales las hago incrementales y se van y se van acumulando todas esas copias ahora te pregunto yo te voy a preguntar sobre lo que lo que a mí últimamente donde paso más tiempo últimamente que es en el terminal tú respecto al terminal utilizas el que viene por defecto el emulador o la consola que viene por defecto en en ubuntu o utilizas algún terminal como puede ser a la crítica publicaste también un artículo hace tiempo en tu sitio perdona que no había dado la tecla no te oigo hola se me oye sí 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 ahora sí ahora sí vale vale no decía que yo uso power line para mejorar la terminal y uso casi h ambos o sea no no es tú no no eres de no utilizas bass usó bass sobre todo en el trabajo para el personal uso core casi h oye eso ostras bueno la costumbre a muy muy cambiando no no siempre pero lo suelo usar también y los dos pero sí 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 y lo que es terminal termina o sea lo que es la aplicación de la terminal utilizas la que viene de nome o utilizas a la que viene por estándar no soy muy amuroso en eso la verdad uso la estándar un solo estándar sí aunque muchas veces he probado otras porque me gusta dar a conocer igual que a ti pues todas todas las posibilidades que puedes hacerlo pero por lo más general general uso la que viene por defecto y luego respecto al terminal otra cosa que te iba a preguntar yo es si utilizas bueno si utilizas no utiliza seguro algún editor de los que normalmente vienen circulando por ahí que eres más de nano de bim de max de ninguno de los tres de otro pues mira yo era más de bim lo que pasa que hace unos años es justo donde estoy ahora tengo un compañero que es es un máquina máquina de la consola de comandos y él es es un fan de vi de vi a secas y me acostumbrado a usar vi y uso vi tanto es ahí o sea el uso de vi lo haces tanto en el en tu ámbito personal como en el profesional o sí sí en ambos cuando estoy en la consola de comandos para editar uso vi aunque 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 intenté bueno intenté me esforcé sobre todo era un año y medio así con de max hice de hecho algunas entradas en la web pero al final volví a vi porque estaba más acostumbrado y volví a vi yo la verdad de max es un territorio que prefiero no pisar no no adentrarme en él porque creo que me me podría engullir perfectamente que por cierto también aprovecho para hacerlo un poco de publicidad el amigo víctor hck tiene unas unos excelentes artículos y guías sobre sobre el bim para que nos esté escuchando que le echo un ojo porque está muy bien y luego otro otra herramienta que utilizo también habitualmente no sé si la estás utilizando tú que es tmux para multiplexar el valla el terminal tú lo utilizas o no lo conozco pero no lo utilizo no utilizo y luego la otra pregunta de lo poco que me queda ya de preguntarte de la parte personal es el tema de los editores de código si utilizas algún editor de código aparte de determinar si utiliza el visual estudio cot o utilizas algún otro con o no claro tú piensa que yo no soy programador vale por ejemplo y yo lo que hago sobre todo así a nivel de código es son scripts vale todos los scripts los estoy acostumbrado a usar vi y uso vi para para escribirlos pues a ver a mí me pasa bueno me pasa lo mismo yo utilizo me acostumbrado a utilizar bim y utilizó bim pero sí que últimamente estoy utilizando también visual studio code para para la parte de scripting porque tiene que incluso tiene incluso para hacer test y cosas de estas y está bien es curioso luego lo otro que te iba a preguntar ya me lo has contestado que es la parte del ser que ya me has comentado lo de ksh y luego otra pregunta que te quería hacer ya la última de estas de esta tanda era sobre el tema de las herramientas y o sea lo que son herramientas y aplicaciones que sean imprescindibles para ti por ejemplo alguna que no hayas nombrado anteriormente como puede ser alguna para hacer capturas de pantalla que eso yo creo que es algo que sobre todo para el tema de la página web y todo eso es normalmente es algo que solemos utilizar mucho pues utilizo la herramienta que viene con ubuntu no me sé ni el nombre porque lo que hago es voy a la esquina pongo cap de captura y ya se me abre sola la herramienta y la que utilizo y luego y ya para terminar el tema de para terminar esta primera parte de que tengo ahí pregunta yo no sé esta mañana me levantado con un afán de preguntarte cosas ya te he dicho yo que la vieja de visillo se queda corta para para eso estamos el tema el otro tema que últimamente bueno últimamente desde hace ya tiempo el tema de la raspberry y esos chismes tú como como lo tienes vi que habías comprado la cero si mira yo tengo tres tengo una que es del año 2011 que sería la no sé ahora mismo no recuerdo si es la 1 o la 2 bueno luego tengo una 3 que es la que tengo aquí delante que la utilizo para el pijol y otras herramientas y tengo luego la cero que es enana que bueno si visitáis la web podéis ver que es que prácticamente se ve pequeñísima en una palma de la mano y respecto a esta bueno lo primero que ha hecho evidentemente es instalar el sistema operativo pero quiero hacer muchas cosas con ella si quieres te lo explico ahora otro pico más adelante como tú quieras no 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 lánzate lánzate como vamos pues bueno a ver tengo como sabéis muchos tengo dos hijos entonces con el con mi hijo mayor pues muchas veces pues lo llevo al cole lo recojo y todo esto entonces hablo cuando estoy de la puerta del colegio y otras veces cuando llevo al parque y eso con otros padres y tiene mucha suerte con la clase de mi hijo mayor que tengo dos o tres padres que son informáticos además de sistemas muchos de ellos entonces pues a veces pues hablamos de nuestros proyectos y todo esto y tengo uno de los padres que también le gusta mucho hablar del tema del open hardware de la electrónica y tal y entonces voy mencionando con él muchas veces estas cosas no ya sea de arduino de raspberry pi y otras cosas no aprovecho para saludarle que se llama xavi entonces con él con xavi y con otros compañeros y compañeros y padres del colegio pues hablamos de este tema no y bueno que me estoy enrollando un poquito entonces comentando con él vimos qué proyectos se podrían hacer con con la con la cero no entonces al final lo que quiero hacer con con esta además lo que he hecho que se instala el sistema operativo quiero hacer una una cámara una cámara en remoto y como proyecto me falta que todavía tengo que comprarle una pieza cita que es lo de la cámara que se inserta y bueno ese es el proyecto que quiero hacer con la con la cero la verdad es que el chisme ese da una cantidad de juego cualquiera de ellos no pero 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 las posibilidades que trae es que son son brutales y la verdad es que está muy bien pensado es sobre todo el el sobre todo el enfoque que le dieron inicialmente bueno y que le dan a la raspberry al tema de la educación yo creo que yo creo que es una cosa que realmente hace falta sí sí la raspberry es una pasada es una pasada de hecho en el colegio de mi hijo las han tenido en clase la raspberry pi y han estado jugando con scratch para aprender un poco a programar es que es que yo creo que es fundamental es por cosa quiere decir aunque luego en unos años ya no te dediques a eso porque no te guste el tema de la informática pero no se te da una visión de la realidad de las cosas de qué es lo que hay detrás de vaya lo que hay detrás realmente de lo que hacemos cotidianamente ya sea con el móvil con el ordenador con cualquier cosa si yo creo que es muy importante porque muchas veces no solamente los niños la gente en general tienen es como una cebolla no hay muchas capas entonces ellos ven la capa de fuera sabes entonces yo creo que es muy importante que todos los niños que sepan que dentro de lo que es un navegador lo que ven en el móvil lo que ven en el vídeo todo lo que hay detrás como cómo funciona todo cómo funciona un ordenador por dentro no que al final lo que suelen usar porque al final de todo un móvil no deja de ser un pequeño ordenador también no y cómo funciona ese ordenador entonces a la raspberry pi también arduino les ayuda mucho a ellos a ver la capa física que hay no cómo funciona esto sí sí y ahora ahora te quería preguntar yo cosas ya más relacionadas con tu labor profesional pero bueno un poco en el mismo sentido del anterior no pues por ejemplo el sistema operativo que utilizas en el trabajo que yo por o sea yo me imagino que te pasará como a mí que yo tengo por ejemplo el equipo plataformado con lo cual tengo que utilizar windows y de ahí no me puedo salir la única escapatoria es a través de 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 el mova x term a pesar de que supongo que igual que tú te relacionarás mayormente pues con sistemas linux pues sí creo que a todos nos pasa yo mi equipo de trabajo que también lo tengo aquí en casa es un portátil es de empresa y ya me venía con windows sí que sé que algún compañero él ha tenido la valentía no de montárselo todo pero claro el problema no saben dicen bueno pues me pongo un linux no es tan fácil como tú bien sabrás porque tiene el estado operativo tiene que cumplir con una serie de requisitos a nivel de software que es de software empresarial porque se tiene que integrar con con toda la red de la empresa con todas las normativas de seguridad que tenga la empresa entonces tú no puedes hacer lo que te dé la gana con ese equipo no entonces muchas veces pues no no puedes tener linux si ahí bueno yo por ejemplo estoy utilizando para aparte de las herramientas no aparte de putty el que estoy utilizando últimamente es moba x term que me permite abrir varias varias sesiones en varias pestañas no sé si tú o tú utilizas putty directamente si el programa que tú comentas lo tienen compañeros pero yo estoy acostumbrado a putty me conecto a una máquina de salto que tenemos y bueno y tiro por ahí voy abriendo varias sesiones de hecho muchas veces tengo dos pantallas la propia de portátil y otra pantalla más y toda la tengo de color negro con pantallitas de color negro de terminal de diferentes servidores que estoy conectado y ostras yo recientemente con esto del windows subsystem for linux sobre todo la versión 2 está que han sacado yo tenía esperanza de que eso llegara también a los ordenadores bueno por lo menos a los ordenadores de trabajo para los plataformados y poder también utilizarlo pero no no eso a nosotros no no ha podido ser tú has tenido esa suerte o no 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 la verdad es que no 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 lo hemos hecho en el trabajo no luego respecto en el trabajo supongo que también te pasará como yo creo que a la mayoría no el tema del trabajo en remoto y ahí utilizas alguna alguna herramienta de para comunicarte con tus compañeros alguna de mensajería por ejemplo telegram o es la co no bueno usamos herramientas pero son herramientas privativas como puede ser web ex como puede ser teams y otras tiene de lo que es del software libre no no utilizamos son todas privativas si yo no no ya a mí me pasa lo mismo nosotros utilizamos teams y vaya básicamente toda la lo que es la suite de los amigos de microsoft pues tanto teams como pues todo lo que tienen ellos en su en su nube si al final usamos lo que tú comentas las de microsoft las de cisco y otros y respecto al tema de bases de datos tú sueles relacionarte con bases de datos supongo que tarde o temprano alguna pues mira así si te explico bueno yo tengo experiencias sobre todo con maría debe o mysql vale lo estudié en su día y bueno sé no soy un experto pero me sé manejar un poco no y aparte en el trabajo por circunstancias es también llevo temas de bases de datos tengo un equipo detrás es que son realmente los expertos no pero bueno hago mis pinitos con bases de datos también bueno privativas como oracle o o sql de microsoft y ahí utilizas algún gesto o bueno algún alguna ente faz gráfica como puede ser squirrell o de viver yo creo que de viver si que tienes alguna entrada en tu en tu sitio si de viver es en la que suelo utilizar sobre todo para conectar a bueno se puede conectar con cualquier que yo recuerdo ahora mismo con cualquier motor de base de datos pero lo uso sobre todo para contar con mysql si yo yo lo estoy utilizando con db2 postgre y no sé si alguna no sé si tengo algún maría no lo sé pero es algo seguro y qué otra cosa ah bueno y respecto a los servidores que tienes ahí que vais por la parte de red hat o pues mira tengo varios clientes en uno de ellos todo el parque no todo no pero el 90% del parque son red hat desde red hat 4 todavía red hat 5 red hat 6 red hat 7 red hat 8 no tenemos todavía ninguno en este caso y luego también tenemos en esta empresa que la más grande que llevo en sus es pero sus los tenemos sobre todo por el tema de esa porque bueno el proveedor quería de esa porque fuese en sobre sus es luego tenemos también hp ux en la versión 11 eso son un cliente después en otros clientes tengo un cliente que es un hospital que todos son sus es hay algunos ubuntu pero la inmensa mayoría son sus es tanto un cliente como en otro todos con su respectiva licencia pagada porque me he encontrado con otros clientes que no tienen nada licenciado sabes de verdad que yo son cosas que nunca entenderé en mi vida sabes esto de de tener una empresa y no dudo que sea ninguna empresa pequeña ni una empresa grande tiene que haber de de todo y que tengan todo su vaya todo su trabajo puesto en cosas sin licenciar no lo entiendo sí 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 porque además ahora ya porque ya centos red hat quiere que sea como más una cosa de pruebas que para que y que no esté en producción no pero hasta hace poco centos era una alternativa fantástica red hat entonces no tenía mucho sentido que tuviese red hat pues si licenciar es que incluso me he encontrado red hat que tenían repositorios de centos o epl y tal y no estaba licenciado ese red hat pues lo que deja hacer es migrar la aplicación que tengas ahí pues aún centos un 106 un 107 lo que tengas no no estoy escuchando perdona ya te digo yo que ya me había dejado el dedo donde no debía que otro tipo de preguntas que te otro tipo de preguntas otro tipo de herramientas que te quería preguntar sobre ellas son más bien son sas que son por ejemplo todas las herramientas bueno sas o no depende de cómo lo tengáis vosotros las herramientas que normalmente se utilizan para compartir conocimiento como puede ser confluenso o para organizaros como puede sentir a o vaya o básicamente para el código para almacenar código si utilizáis alguna plataforma como github o directamente lo hacéis a través de un repositorio internos o no sé y luego para el tema del ticketing si utilizáis alguna herramienta en concreto o no o vaya sí sí bueno a ver ya te digo que yo trabajo en una consultora entonces nosotros como consultora tenemos nuestras propias herramientas usamos media wiki perdón media wiki no disculpa docu wiki usamos team pass vale estas sobre todo para para gestionar y luego a nivel de ticketing en mi empresa tenemos una un producto que ha desarrollado el el propio departamento a nivel interno y así que en otros clientes pues si tenemos al asian la el el pack que te vende al asian es el es el fabricante no que te viene jira confluence y y beat bucket y lo tengo que sufrir lo tengo que sufrir porque todo nosotros lo tenemos en la empresa no voy a dar mucha información porque a ver si se me van a quejar no 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 se trata de eso sí sí lo tenemos sobre sistemas operativos que gestionamos nosotros y bueno digamos que podían funcionar mejor no no digo nada más bueno a ver yo creo que también muchas veces nos vemos influenciados nosotros a nosotros mismos porque estás peleando con con el trabajo no a lo mejor si te lo montarás tú pensarías que funciona mucho mejor pero bueno sin duda sin duda sin duda luego respecto a ya está prácticamente de esto lo único que me queda preguntarte es pues un poco sobre de bases de datos ya más comentado sobre monitorización porque claro monitorización sí que tienes ahí entradas en tu sitio pues para para vaya para cualquiera que quieras tiene ideas de documentarse ahí qué preferencia tienes tú pues mira a mí durante estos 10 años que voy escribiendo en la web sobre todo el tema del sistema de monitorización y todas las experiencias que he tenido en diferentes clientes y empresas donde he trabajado a mí el que más me gusta es Icinga Icinga es un fork en sus inicios de Nagios es un proyecto sobre todo de gente alemana y creo que austríaca pero sobre todo alemana y a mí me parece un producto maravilloso porque yo tengo mucha experiencia con el producto Nagios empresarial que se llama Nagios XI que bueno las licencias evidentemente no son baratas y si tú que me estás escuchando las personas que nos estáis escuchando queréis tener un sistema de monitorización potente y a nivel económico pues pues quizás no podéis pagar licencias muy caras yo recomiendo mucho Icinga porque Icinga permite hacer casi todo desde la interfaz web y es muy muy potente y al final todas las alarmas todo el sistema perdón monitores que tú puedes llegar a querer crear ¿no? monitores de base de datos, monitores de discos, incluso monitores que se utilicen la API de AWS al final todos ellos igual que funcionan con Nagios XI también pueden funcionar con Icinga ¿no? y luego y si me permites también hay otros otros productos que de los que he hablado que también son muy buenos si quiero menospreciar otros productos por ejemplo Centrion OpenMS Pandora que también son herramientas de monitorización muy potentes o Cacti por ejemplo para el tema gráfico ¿no? y respecto al tema de dashboards y gráficas y todo esto lo que yo he visto que tienes tú es por lo menos lo que tienes ahí en tu en tu página es básicamente grafana ¿cronografas has llegado a utilizarlo? ¿o utilizas algún otro? disculpa no te he escuchado al final ah perdona perdona que no te decía que si utilizáis solamente o utilizas tú ya no te he hablado solamente a nivel empresarial sino en tu vaya en tu entretenimiento como le quieras llamar si utilizas grafana solo o has utilizado otras herramientas como puede ser cronograf o alguna otra de este estilo pues te explico a ver nosotros en algunos clientes sí que usamos grafana con influxDB y hostia y otra pieza que no me acuerdo ahora que sí que soy malísimo que tengo muy mala memoria disculpa y luego a nivel personal también uso grafana para sobre todo para monitorizar todo el tema de contenedores con docker y el bueno de hecho en la mayoría de empresas se usa grafana para eso por lo menos en mi experiencia aunque sí que es verdad que en uno de los clientes integramos que creo que lo expliqué la web pues también integré i5 con grafana con los paneles de grafana un poco interesante y luego lo último que me queda aquí de de esta vaya de esta batería de preguntas es sobre el tema de la automatización de Ansible o si utilizas Ansible utilizas Puppet o alguno de estos y cuál es tu vaya cuál es tu preferido pues mira yo estoy enamorado de Puppet en serio yo ya sé que lo he explicado alguna vez que no está de moda que lo que está de moda es Ansible Ansible o Ansible y he trabajado con Ansible y Ansible lo va muy bien para despliegas no te voy a decir que no pero a mí me gusta mucho Puppet sobre todo el tema de estandarizar es dejar todo un sistema estandarizado que todos que todos los sistemas operativos como si no red hat que todos sean iguales que todos tengan las mismas configuraciones o por ejemplo que si un servicio el que sea se para se te arranque solo eso te lo puedes configurar con Puppet además Puppet uno de los clientes lo tenemos integrado con Catelo que Catelo es digamos una herramienta que sirve para todo el tema de parcheado de los hosts muy similar sobre todo a los administradores del sistema de la sociedad a red hat satélite que funciona muy bien y se puede integrar con Puppet se puede integrar con Ansible y es una pasada y bueno perdón ya me has comentado antes que vaya desarrollar no desarrollas por lo menos a nivel de tu trabajo pero a nivel personal sí que has cogido o has empezado o tienes algún interés o bueno interés quiero decir curiosidad o pues mira es pasado un poco por todo en los estudios que hice informática tuve que darle a C que bueno aunque ya sé que no es muy amigable la verdad que me llegó a gustar C aunque la verdad es que hace tiempo que no lo toco también he hecho mis pinitos con Java y tal pero bueno ahora estoy también intentando darle un poco de caña a Python porque tengo un compañero que también era como yo que hacía los scripts típicos de consola de comandos con con Bash o con Core o con lo que sea así típico de consola de comandos y ahora me ha dicho que bueno que ha ha descubierto que con Python con mucho menos líneas de código pues puedes llegar a hacer lo mismo entonces estoy con eso estoy con el tema de Python pues yo fíjate lo que te digo que yo estoy haciendo el camino inverso yo estoy yendo de Python a a Bash o sea vaya estaba haciendo mucho scripting de monitorización en Python y ahora los estoy haciendo en Bash es cierto lo que dices que con menos líneas de código pues haces más pero claro es que Bash es tan rápido sí sí sin duda es una pasada Bash o que sea o el que sea de consola de comandos es que aparte lo bueno que tiene es y creo que es una parte muy positiva Python cuando tú ves un script escrito en Python a mí me claro yo quizás porque no lo domino Python todavía eh me cuesta más interpretar que hace ese script vale que ha escrito otra persona en cambio cuando veo un script en Bash por ejemplo o en KSH lo entiendo lo veo y lo entiendo lo puedo debuggear bien con un Bash menos X y lo voy debuggeando perfectamente ¿no? en cambio con Python a mí por lo menos quizás porque ya digo que no lo domino eso me cuesta más ya bueno pero es un poco lo que dices ¿no? que al final pues es lo que es lo que estás acostumbrado que tú abres un un script en Bash y directamente solamente de verlo ya sabes exactamente qué es lo que hace qué es lo que no hace y es la costumbre es la costumbre lo que sí que he visto es que por lo menos has instalado Go sí, sí lo instalé porque muchas veces hay ¿por qué vienen estos artículos en la web? ¿no? muchas veces porque quiero probar herramientas que he visto por ahí en foros y tal en Reddit en portales y anglosajones ¿no? entonces digo hostia quiero probar esta herramienta ¿no? entonces muchas veces estas herramientas pidas en Go por ejemplo en este caso ¿no? claro entonces para probar esa herramienta tengo que instalar Go o otros lenguajes bueno otros lenguajes de programación ¿no? que para poder utilizarlos entonces claro pues tengo que aprender a ver cómo se instala en ese caso ¿no? o si están escritos en Python pues por ejemplo con PIP con la herramienta PIP para instalar instalar programas escritos en Python ¿no? y luego a ver a ver del tema de contenedores Docker Podman Kubernetes tú ahí que son dos bueno dos preguntas en sí mismo una es la parte de qué utilizas habitualmente y luego la otra parte si tienes más relación vía terminal o utilizas algún interfaz gráfico yo yo no eso soy muy estano como la mayoría de cosas como has podido ver y yo uso la consola de comandos por norma general por norma general vamos a ver del tema de Docker yo ya en su día al principio de todo 2011 o así yo empecé a trabajar con los Linux containers sí que es verdad que hace tiempo que no trabajo con ellos con LXT y bueno poco a poco me fui introduciendo más en Docker y de hecho muchos clientes de hecho muy importante toda la parte de Docker que en ese caso fue con Docker Swarm que fue digamos una plataforma tanto que tenía nodos manager nodos workers y tal pues la llegué a gestionar yo también y la y ayudé a montarla y tal pero el tema de Podman el tema de Podman a ver esto tiene tiene su miga tiene su miga el tema de Podman vamos a ver Red Hat a partir de la versión 8 ya no da soporte por de forma nativa a Docker viene con su propio sistema de contenedores que es Podman que de hecho Podman todos los parámetros que tú usas para Docker se usan igual en Podman igual diferencia que tiene diferencia por ejemplo ya que he comentado antes Docker Swarm que te permite tener alta disponibilidad con los contenedores con el caso de Podman por lo menos desde mi punto de vista y desde lo que he leído al respecto ya te ofrecen tener OpenShift que sepultó que tenía Red Hat en ese caso y trabajar con OpenShift también ¿por qué ha hecho esto Red Hat? Bueno Red Hat quizás también ha acertado en ese aspecto y ya os explicaré por qué ha acertado porque al final Docker la podía comprar a cualquier empresa y que al final de hecho es lo que ha pasado no recuerdo el nombre de la empresa pero lo compró una empresa Docker entonces al final peligraba el tema de que cualquier sistema operativo pudiese trabajar con Docker libremente sin pagar ningún tipo de licencia e historia ¿no? Entonces Podman yo creo que tiene mucho futuro en ese aspecto aunque ya digo que si te quieres montar tú tu sistema de alta disponibilidad el problema es que no viene ya por por lo menos ahora mismo no existe que tú lo puedas montar tú con Podman ¿no? tendrías que tirar de Docker y montarte un Docker Swarm lo que pasa que nunca se sabe si un día la empresa esta que ha comprado Docker pues decide que ya no se haga más o que descontinúe el proyecto ¿no? Eso nunca se sabe sí que es verdad que luego a nivel de contenedores también tenemos Kubernetes pero aquí te escuchas tres cuartos de lo mismo Kubernetes al final es Google quien está detrás de Kubernetes que de momento se puede utilizar perfectamente pero puede llegar un día que no sea así entonces hay que estar con el ojo detrás de todo ese tema claro es que la cosa es peligrosa y esto es un poco vaya todo lo ya te he preguntado bastante porque te he sacado todas las curiosidades que tenía básicamente ya las tengo siempre tú pregúntame lo que quieras aprovecha aprovecha pero sí que te quería preguntar son dos cosas bueno te quería preguntar dos asuntos más uno es sobre el tema de las herramientas que utilizas habitualmente pero ya la parte de hardware si el ordenador bueno el ordenador es un ordenador pero si estás acostumbrado a utilizar un teclado normal o utilizas como ahora que se ha puesto tan de moda el tema de los teclados mecánicos si utilizas una, dos o tres o cuatro o cinco o seis pantallas como haya alguno en fin un poco lo que es el el lugar de trabajo digo más que más que en el trabajo en la oficina si es que vas a la oficina en tu casa pues mira te voy a explicar una historia triste bueno desde hace un tiempo estamos viviendo con los padres de mi mujer en su casa por temas de laborales del alquiler y de los precios entonces yo hasta hace dos años pues tenía siempre mi digamos mi estudio mi habitación entonces allí tenía pues todo mi mi enterprise digamos todas mis pantallas portátiles y todo eso y por desgracia pues ahora pues de hecho ahora mismo estoy contestando tus preguntas desde la habitación de mis hijos que me he puesto aquí el portátil con el micrófono y todo esto pero bueno en mi entorno de hace dos años que para mí sería el entorno que ideal para mí pues me gusta trabajar con más de una pantalla si puede ser sí siempre trabajo con portátil porque para mí es cómodo porque lo puedo mover en cualquier sitio lo que pasa es que claro cuando ya estoy en mi escritorio pues me gusta tener por lo menos una pantalla más por lo menos una una pantalla más que me va muy bien para por ejemplo en una pantalla puedo tener el correo en la otra pantalla pues las consolas etc de momento de tener una tercera pantalla no lo he valorado quizás en el futuro pues me lo planteé a nivel de teclado no suelo usar el teclado del portátil porque tengo una una base que es donde pongo el portátil lo tengo abierto pero digamos la la el teclado no lo uso porque lo que uso es la pantalla del portátil y la otra pantalla entonces tengo un teclado conectado es un el teclado más barato que encontré en la tienda es un Logitech creo que es así que no ya digo que eso no soy muy glamuroso y poca cosa más tengo porque tampoco tengo altavoces ni nada sí que es verdad que detrás tengo bueno tengo un pequeño switch un D-Link tengo y tres Raspberry Pis tengo tres la cero la tengo enchufada por aquí tengo la tres la tengo con la carcasa de la Raspberry que lo tengo con la Pijol y luego otra que es la que he explicado antes que es del 2011 que no tiene mucha potencia porque ya es antigua y bueno la uso para hacer pruebas esto es más o menos lo que tengo aquí por la mesa no tengo mucho más bueno y el ratón claro es un ratón también de los más aparatos que tenía en la tienda y luego hay otra esto lo otro que te iba a preguntar del tema aparte de las herramientas es lo otro la otra herramienta que normalmente tenemos siempre al alcance de la mano es el tema del móvil yo me imagino que tú y esto lo imagino serás de Android sí sí por supuesto yo soy pobre yo Mac no tengo Mac perdona Apple no tengo yo soy pobre pero tengo un Android de los más aparatos además de todas maneras eso de tener un Android ser pobre porque ya has visto el tema de los estos de los ah bueno los Samsung que valen mil y pico sí 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 o sea que sí sí ya sí sí yo soy Android gama baja bueno y lo ahí tema de aplicaciones las las que utilizas alguna bueno sí uso la de no recuerdo yo digo que son muy malos con los nombres uno uso una para las contraseñas que como lo he explicado al principio que lo que hago me lo hago por Telegram tú sabes que Telegram puedes guardar ficheros correcto entonces lo que hago tengo el Telegram en el portátil exporto el fichero de base de datos bueno donde están todas las contraseñas y como el Telegram lo tengo también en el en el móvil pues de ahí cojo el fichero y lo cojo y lo cojo no lo agarro lo escuchan desde América Latina y lo y lo importo allí en en el Android ah y bueno también tengo una aplicación para conectarme a la de comandos yo yo ahí es Thermux la que utilizo yo creo que es bueno no me acuerdo pues me parece que es la misma y esto ya me quedan solamente dos dos baterías de cuatro preguntas bueno dos y dos la primera es yo por lo menos claro algo básico para mí es el tema de informarme y estar siempre al día de pues un poco de primero todas las noticias tecnológicas que van apareciendo para estar al día y luego la otra parte es la parte de pues de estudiar porque claro esto lo que yo siempre digo a lo mejor estás utilizando una tecnología actualmente que hace cinco años no existía y que probablemente dentro de otros cinco ya no exista entonces claro te tienes que estar forzando formando continuamente tú qué herramientas o cómo te informas y cómo estudias o cómo sabes perdón te estaba hablando sin apretar la tecla para hablar bueno yo imagino que todos los que tenemos un blog de tecnología ya sea de linux o de lo que sea pues claro todo va tan rápido que tienes que estar continuamente informándote pues tengo un lector rss que lo tengo en el portátil que se llama fresh rss que es el que uso y luego tengo otro espera un segundito que voy a mirar el nombre mientras a ti te pasa exactamente lo mismo que me pasa a mí que bueno tienes aplicaciones y realmente pues las utilizas no es una cosa que te importe mucho ¿no? sí sí correcto lo he dicho bien lo he dicho bien el nombre tengo fresh rss que lo tengo localizado en bps en bps quien no lo sepa es un servidor virtual privado que está en la nube y lo tengo ahí entonces por ejemplo te tengo a ti tengo un montón de gente allí de la comunidad linuxera pero también tengo portales ¿no? por ejemplo tengo el portal open source tengo ready también tengo nixcraft también lo sigo y bueno tengo que estar siempre al día tengo también el portal de red hat también lo tengo el portal de suce el portal de debian todo eso en la parte digamos de noticias ¿no? y también tengo las noticias de Icinga las noticias de Najios bueno para estar al día de todas las novedades y luego te quería preguntar ya directamente sobre bueno sobre dos proyectos dos proyectos en los que participas el primero de los dos es sobre colaboratorio.net claro era imprescindible hablar de esto de este proyecto hablando contigo esto era necesario sí sí perdona que estaba bebiendo agua a ver la verdad que colaboratorio de que los dos somos partícipes es un proyecto muy bonito la verdad porque al final la unión hace la fuerza y bueno y la idea que partió hace más de cuatro años creo ya que creo que fue en el 2016 en el verano del 2016 cuando se empezó a comentar el tema para lanzarse si no recuerdo mal el 1 de diciembre también del 2016 ha sido un proyecto muy bonito bueno es todavía un proyecto muy bonito no hemos participado creo hasta 15 personas si no recuerdo mal bueno y todavía estamos participando donde tuvimos la suerte de trabajar con gente de como la como la sombra del helicóptero Enrique Bravo que si no recuerdo se llamaba también con Genofonte ¿no? contigo también he tenido el placer de trabajar allí con Aldo y muchos otros compañeros ¿no? sí que es verdad que es una lástima que no sé si es una yo creo que también viene de la tónica general de los últimos años ¿no? que parece que se ha perdido esta idea ¿no? de compartir conocimientos no sé si es porque toda la gente todos los compañeros que empezamos hace 10-15 años 20 años a publicar nuestros conocimientos en los blogs ¿no? o las páginas web ya nos quedó no sé si nos empezamos a hacer mayores y muchos mucha gente pues quizás ha hecho ya su familia o lo que sea y ya no tiene muchas ganas de compartir pero a mí lo que me preocupa en este aspecto es el relevo el relevo generacional ¿qué está pasando con la con las nuevas generaciones? ¿por qué no quieren participar? ¿por qué no no quieren compartir sus conocimientos? sí que es verdad que tú por ejemplo yo a veces veo canales de Twitch que me gustan de ciencias también ¿por qué no? algunos de juegos me gusta verlo también ¿no? y allí ves muchísima gente joven conectada ¿no? ¿qué pasa con esta gente joven? ¿por qué no 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 sé si es porque ya ven como el tema de los blogs como algo viejo no sé no sé tengo ahí mis dudas al respecto no sé yo la verdad es que a ver por ejemplo para el tema de formación he intentado pues a través de vídeos formarme de pues aprender algún lenguaje de programación o aprender alguna técnica o aprender cualquier cosa y la verdad es que me resulta dificilísimo yo necesito o sea sí vale puedo ver un vídeo puedo ver a alguien también puedo ver a alguien programando o puedo ver a alguien utilizando el terminal pero yo creo que o lo haces tú o no te entra o por lo menos es la sensación que tengo yo estar viendo un vídeo y no tener al lado algo una documentación escrita de los pasos que hay que hacer pues me parece también complicadísimo entonces no sé yo creo que sí que a lo mejor que lo de Twitch o YouTube está bien es una forma de introducir pero yo creo que falta algo yo creo que falta el tema ese de poder tocar y para poder tocar hay falta esa documentación yo creo que es imprescindible es que yo estoy totalmente de acuerdo contigo mira justo hace unos días bueno llevo ya un tiempo viendo que la página web no sé si a ti te pasa lo mismo me vienen muchas visitas desde plataformas de educación de Moodles generalmente de muchos institutos donde dan ciclos formativos incluso de universidades pero ya no solo de España sino de Puerto Rico de Uruguay de México y bueno veo que recibo muchas visitas desde allí entonces puse puse eso en Twitter puse un tweet indicando eso que muchas gracias bueno que me parece muy curioso que recibiese tantas visitas de entidades educativas entonces hubo gente que tengo en mi timeline que me contestó y me dijo dice no no es que realmente es que falta falta documentación sobre todo en castellano hay muy poca documentación en castellano de muchos productos que hay mucha documentación en inglés pero apenas hay documentación en castellano sí 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 es así eso es una quiero decir cuando oyes a alguien que habla de meterte en el mundo este del mundo informática y tal siempre hablan de que una necesidad básica es el conocimiento del inglés pero claro es una necesidad básica en tanto en cuanto actualmente pues es que hay muy poco documentado en castellano como dices tú es que hay muy poco y vale sí que aquel que domine perfectamente el inglés pues no tiene ningún tipo de problema pero hombre si te lo dan en castellano pues es más sencillo por lo menos yo lo veo así y hay mucha gente que actualmente pues no tienen los conocimientos de inglés como para poder hacer una instalación o para montarse algo tirando de inglés si además yo lo que tú has comentado antes es que cuando quiero saber algo de cómo instalar algo configurar algo saber cómo funciona algo me gusta leer la documentación ver a ver esto cómo funciona porque tú puedes ver todos los pasos con tranquilidad un vídeo el vídeo sabes para ver voy para atrás voy para atrás es lo que volvía vuelvo al tema que he dicho antes parece que ahora se ha instalado el tema de lo visual en vídeo verlo todo en vídeo cualquier cosa en vídeo pero quizás es que yo me hago mayor pero me gusta mucho más leer en en el ordenador simplemente incluso yo me compro libros de informática yo en mi casa tengo libros de informática todavía de de redes de lo que sea de linux de sistemas operativos de todo y me gusta tener mis libros y tenerlos ahí como consulta entonces no sé bueno yo creo que es una una forma de pensar que a mucha gente pues le va bien el tema de verlo todo en vídeo en vez de leerlo entiendo yo no sé y luego lo último que te quería preguntar ya es sobre tu proyecto sobre 8 bits hacen un byte te quería preguntar dos cosas la primera y es un poco ya de curiosidad porque hace algún tiempo comentaste que ibas a quitar los anuncios que creo vaya yo las últimas veces que he entrado yo no he visto anuncios y que ibas a poner el tema de las donaciones eso como te está yendo pues mira seguramente no verás anuncios porque debes tener un bloqueador de anuncios te explico un poco el tema te explico un poco el tema sí sí a ver yo quité los anuncios los quité estuve un mes y medio dos meses sin anuncios y entonces puse un botón bien grande ahí de Paypal por si alguien quería donar no sé quizás no supe difundirlo bien esa información ¿no? de que dejaba los anuncios y ponía ese botón ahí también lo comenté por las redes sociales hacer así pero es que no he recibido ni un solo ni un solo ni un solo aporte ni un solo entonces de momento he vuelto a poner la publicidad sé que mucha gente no le gusta yo lo entiendo lo entiendo perfectamente pero yo sé que es verdad que la página web la publicidad que pongo es muy poca sinceramente es muy poca pero sí que sé que molesta 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 y estoy valorando otras opciones no sé si tipo Patreon o algo así porque realmente la web tiene muchas visitas generalmente tengo unas 3.500 visitas diarias de visitantes únicos ¿vale? porque si pones visualizaciones de páginas a lo mejor tengo 6.000 7.000 pero de visitantes únicos tengo unas 3.000 3.500 ¿cuál es el problema? el problema es que de esas visitas el 95% son consultas en navegadores sobre todo en Google ¿no? entonces es gente que no no está en la comunidad linuxera es gente que tiene una duda la consulta y ya está y se va entonces claro entonces la comunidad que sí que tengo por ejemplo en Mastodon que tengo en Twitter que también tengo los grupos de Telegram pues es más pequeña y bueno quizás por eso la gente pues no sé no puede colaborar tanto o quizás eso ha sido un fallo mío de no saber difundir esa posibilidad de colaborar con el proyecto ¿no? haciendo una donación no sé yo a ver yo por ejemplo mi página sí que lo quité ya hace mucho tiempo y actualmente está funcionando vía donación y te puedo decir que sí que hay poca gente que dona pero suficiente o sea yo ahora mismo es suficiente como para mantener el proyecto sin lugar a dudas o sea de sobra que hay muchas visitas y realmente hay poca gente que dona es un poco sorprendente pero yo lo que me he llevado al final es ostras es que alguien que se lleve la mano al bolsillo o sea últimamente ya es complicado el tema de los comentarios ¿no? que dices tú ostras que alguien te comente la página es difícil pero un paso más allá es alguien que se mete la mano en el bolsillo saca la tarjeta es que cuesta una barbaridad y sobre todo cuesta una barbaridad cuando hay alguien o sea cuando la otra persona piensa que no percibe nada a cambio cuando no es así evidentemente tú estás haciendo un trabajazo brutal para llevar adelante tu página web un trabajazo que que no se ve compensado de ninguna de las maneras no solamente no se ve compensado sino que además tienes que invertir tu tiempo y invertir tu dinero para hacer eso realidad si sin duda es así es así la verdad es que bueno lo que tú dices de hecho en algunas otras páginas de compañeros nuestros también tienen blogs de linux o similares alguna vez han hecho campañas de bueno pues de pedir una donación para soportar todo el tema de la infraestructura y todo esto evidentemente el tiempo que se dedica esa persona a hacer los artículos ni siquiera se pide dinero por eso ¿sabes? porque eso ya se entiende como algo voluntario que tú haces ¿no? pero por lo menos asumir el coste de la infraestructura ¿no? del servidor VPS que tengas del dominio por ejemplo del coste de XMED del anti-spam todo esto ¿no? entonces en otras páginas web que han hecho pues eso campañas para ver para intentar reconectar algo de dinero en algunas de ellas luego se ha publicado y mira los ingresos que he tenido han sido estos y han sido estas personas ¿no? entonces tú miras las personas que han donado al proyecto y todas son o prácticamente todas gente de la comunidad gente que tiene ya blogs gente es decir entre nosotros mismos sí que nos ayudamos necesario pero ya está es lo que he podido ver yo bueno no sé sí hay mucha ayuda interna pero yo creo que no sé a ver creo que la gente se tiene que mentalizar que que esto es algo que haces porque te gusta pero que tiene detrás un coste un coste que alguien pues te tiene que echar una mano para llevarlo a cabo pero bueno esto ya es sin duda sin duda está claro es así es así y ya por último dos preguntas fáciles la primera es hacia dónde quieres llevar tu hacia dónde quieres llevar tu proyecto 8 bits hacen un byte y últimamente estás lanzado ya con el tema del podcast o por lo menos has publicado dos o tres que ya yo ya te comenté que a mí por lo menos me gustaron mucho y y si le vas a dar continuidad a esto si le vas te vas a lanzar ahí como si no hubieran mañana publicar entrada bueno a publicar episodios del podcast entonces pues mira el año pasado la web hizo 10 años de hecho algunos amigos lo saben de aquí de Barcelona quería montar una fiesta y todo en un en un bar que tengo aquí cerca que son amigos míos y bueno incluso algún amigo uno de mis amigos de aquí del barrio que tiene MSX pues hubiéramos hecho pues poner unos MSX también allí hago una charla sobre software libre sobre cosas así ¿no? aquí ya amigos de Barcelona y bueno evidentemente hubiera estado invitado a todo el mundo de España a América Latina pero evidentemente por el tema de de distancia hubiera sido difícil ¿no? en algunos casos y pero no pudo ser claro evidentemente por el tema del COVID no pues no eso fue una cosa que me dio mucha pena la verdad y no no pudo hacerse ¿no? pero bueno espero de aquí nueve años y medio poder celebrar los veinte años hombre se pueden celebrar se pueden celebrar los diez a toro pasado ¿eh? ah no evidentemente pero bueno es que sabes que pasa que tal y como está la cosa este verano tampoco sé si podría hacerse ¿sabes? bueno porque no sé el siguiente el siguiente esto bueno a ver para el dos mil veintidós y bueno para el dos mil veintidós a ver si podemos hacer el doce aniversario ¿no? de alguna manera a mí me haría mucha ilusión porque siempre he querido participar en encuentros que se han hecho en Madrid o en Valencia ¿no? en tu tierra de pues de cualquier de KDE de bueno de la comunidad linuxera de SUSE lo que sea ¿no? y no no he podido ir por circunstancias porque sabes que tengo dos niños y me es un poco más complicado ¿no? pero sí sí me gustaría y digo esto del tema de aniversario de los veinte años porque yo espero que esto dure mucho yo de hecho me veo jubilado todavía me faltan unos años bastantes años todavía y todavía con la web ¿sabes? y allí con mi cafetito ahí escribiendo cosas de novedades ¿no? ahí pero bueno a ver esperemos llegar para entonces ¿no? sí sí yo en eso coincido totalmente contigo yo me veo igual yo veo que termino o sea termina mi jornada laboral o sea mi jornada mi vaya cuando me jubile como dices y continuar con esto porque a mí es una cosa que me gusta muchísimo a mí me apasiona y yo me lo paso muy bien la verdad sí sí bueno y recto a los programas de podcast que no te he contestado sí lo mismo a lo mejor quizás de aquí 25 años cuando me jubile pues diré mira este es el episodio 10.520 del programa de podcast y hoy voy a hablar de lo que sea ¿no? sí sí yo mi intención es seguir grabando la verdad es que le he cogido mucho el truquillo últimamente estoy grabando con el móvil cuando voy por la calle como bien sabes he grabado de algunos y joder me está gustando mucho la verdad tanto mira para mí eso es inspiración tanto tú como el amigo de Ugeek también que también está grabando de esa manera y joder me gusta un montón y bueno aparte de todos los compañeros que hay de YoYo y otros ¿no? que también graban podcast y estoy muy animado estoy muy animado la verdad sí la verdad es que yo ves la parte eso que comentas de la parte de grabar por ahí por la calle es algo que yo creo que que te quita la presión de estar delante del micrófono que me da la impresión yo no lo he hecho quiero hacerlo o sea sí que me he grabado como dices tú por ahí andando pero luego cuando he llegado a ponerlo pues no no lo he hecho pero yo creo que tiene que ser algo así no sé sí 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 a mí me gusta mucho y es lo que tú dices mira yo creo que se me nota a mí por lo menos se me nota antiguamente los ciudadanos pues intentaba tener un guión me ponía un guión en la pantalla más o menos de los temas que iba a tratar pero me di cuenta después que no me salía fluido el programa la voz incluso no me salía fluida me cortaba mucho y me di cuenta que bueno me ponía no solo en la calle me pongo en el comedor mirando por la ventana me cojo el móvil que es lo que utilizo actualmente para grabar y me pongo allí a grabar mirando la ventana mirando el infinito y pues me sale mucho mejor la lo que quiero decir me sale mucho más fluido sí 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 vaya yo no sé no sé decirte los últimos pues yo te diría seguro los últimos tres o cuatro que he oído vaya es como lo que dices es una charla o algo así algo que le estás contando un amigo o algo y la verdad sí sí exactamente de hecho hay dos que he grabado uno bueno hay uno que es que fue fue brutal porque había tenido una semana horrible horrible de ahí el comentario que te he hecho antes de Atlassian no quiero hablar no quiero decir nada más y fue horrible es decir horas y horas levantándome súper temprano acostándome tarde y todo por culpa de estos productos que funcionaba mal bueno en fin y semanas horribles y tenía unas ganas de desahogarme entonces salí y empecé ahí a hablar a hablar a hablar y sí sí me desahogué me fue muy bien la verdad aparte de tomar el aire que siempre viene bien y joder es lo que dices tú es como hablar con un amigo que tengas al lado y le vas contando historias de pues de lo que estás haciendo en el trabajo lo que estás haciendo a nivel de de hobby pues con tus bps montando tus proyectos de docker ¿no? y joder me sale mucho más más fluido como he dicho antes y me parece mucho más ameno además sí 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 sin lugar a dudas sin lugar a dudas a mí ya te digo que muy bien muy bien muy bien la única pega la única pega que tengo yo al respecto y es que bueno yo como tú bien sabes seguramente yo lo subo utilizo iVox solamente y yo sé que luego la gente pues lo puedes escuchar en tu podcast que tengas y tal ¿no? claro pero eso hace que yo luego vea los comentarios o vea si a la gente le ha gustado y joder nadie o prácticamente muy poca gente le pone que le ha gustado los programas entonces esto es no digo lo hago mal lo estoy haciendo mal no le gusta a la gente pero bueno yo sigo grabando de momento por lo menos a ver yo esto de los comentarios es un poco lo mismo que pasa con los comentarios en la página web yo creo que los comentarios en iVox todavía es más difícil y lo mismo que pasa con el tema de las donaciones y todo esto en general al ser humano le cuesta hacer cosas le cuesta comentar le cuesta dar las gracias le cuesta hacer una donación nos cuesta a todo el mundo nos cuesta una barbaridad hacer o decir simplemente gracias o sea yo hay veces o sea uno de los comentarios más habituales es te llevo escuchando 150 episodios del podcast y ahora me he decidido a hablar contigo y claro eso pasa también en los artículos de la web hay gente que me dice no no yo hace años de hecho sabéis que me pasó una eso me pasó en el trabajo hace dos años o así pues hace bueno había entrado hace unos meses un compañero nuevo de redes y yo justo estaba haciendo una cosa del trabajo y no me acordaba de un tema esto como se hace lo abrí en la web entonces me abrí mi página web y estoy mirando ahí como se hacía una cosa entonces mi compañero pasó por detrás y me dijo ostras dice esa página web está muy bien y yo dije ostras y luego le dije no no si se la hago yo entonces se quedó súper sorprendido ah lo haces tú no sé qué esa página web está muy bien y se ve que mucha gente mi trabajo la conocía esa página web y yo dije hostia y digo y por qué cabrones ponerme un comentario diciendo oye pues no sé algo de feedback sí 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 a ver yo o sea a mí me pasa lo mismo pero tanto en un sentido como en el otro quiero decir que yo muchas veces me quedo estoy leyendo algún podcast de alguien o estoy leyendo algún artículo y tal y me quedo con el digo ostras le pondría un comentario y luego pues por lo que sea pues no he puesto comentario o no pero no sé yo creo que nos tenemos que por eso es un poco lo que decías tú antes ¿no? del tema de las donaciones que decías pues hombre es que la gente que dona es la gente del mundillo y yo creo que es un poco por eso porque como estamos un poco carentes de afecto de que alguien nos diga si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal o o simplemente de apoyarte pues tú sí que quieres hacerlo tú te preocupas por dar tu tu aporte por dar tu conocimiento por decirle oye los estás haciendo bien o lo que sea sí sí porque yo te digo yo a casa a veces le digo a mi mujer digo hostia cariño digo mira ah tengo 3.000 visitas y me dice así pásame el agua ¿sabes? como que no le importa demasiado también me da bien porque así me pone los pies en el suelo ¿no? de todo ¿no? pero bueno sí la verdad un poco de afecto sí que viene bien de vez en cuando es necesario es necesario es imprescindible es imprescindible o sea quiero decir al final es un trabajo ¿no? o sea es un trabajo me refiero es un trabajo que la persona tenga que entrar en la página web de ebox o en la página web de apple podcast o donde cada uno tenga sus cosas o en tu propia página web porque muchas veces lo consultas en el móvil yo por ejemplo los podcast los escucho mientras voy a mientras voy a correr con lo cual muchas veces digo ostras ahora le pondría un comentario pero claro no me voy a parar a hacerlo y digo bueno pues cuando llegue a casa ya lo pondré y luego pues pasa eso que no lo pones que se te olvida pero es fundamental es algo que es necesario por todo porque tú a lo mejor no te das cuenta de que estás hablando muy rápido o que hablas muy despacio o que hablas muy bajo o que hablas muy alto o que la mitad de cosas no se te escuchan o en la página web puede pasar exactamente lo mismo que estés publicando un artículo y que por lo que sea pues se publique solamente una palabra de cada dos o cosas de esas y el feedback es que es fundamental mira a mí para eso me da bien Trump porque tengo algunos lectores de la comunidad pero no tienen su propia página ¿no? que son así dos que le gustan no sé si cada día pero bastante a menudo me imagino que todas no solo la mía sino en general la mía tuya me imagino y está bien porque por Telegram como la gente sabe mi canal y me buscan por David Ochovich me encuentran y todos me escriben y por suerte de momento nadie me ha insultado ni nada y me dicen oye pues mira las entradas que tienes en la web pues mira esta entrada aquí fíjate en este párrafo porque yo que sé aunque sea falta de ortografía o mira este tema que tratas yo lo he hecho de otra manera entonces eso sí que es verdad que Telegram no es súper habitual no vamos a engañarnos pero hay algunos usuarios que te escriben te aportan ideas nuevas incluso o te comentaba oye mira ese párrafo hay una falta de ortografía por ejemplo a mí es una cosa que me sirve para corregir para corregir las cosas alguna errata que tengo en alguna entrada o incluso también me dan ideas para escribir nuevas entradas sí gente hay gente hay que te dé feedback lo que pasa que es lo que dices tú tú lo piensas y dices a ver todos los días entren a visitar la página 3000 y a la semana tengo 10 personas que me han dado feedback sobre un artículo exactamente es así es así bueno yo sé que es habitual que a todos nos pasa de hecho hay algunos compañeros que directamente han quitado los comentarios porque no les aportaba y lo han quitado porque dice para que no comente nadie pues quito los comentarios pasa que a mí me gusta tenerlos darle esa posibilidad a la gente que evidentemente es un usuario nuevo que no ha escrito nunca si tengo la moderación de comentarios porque sí que a veces he tenido que gracias a esa moderación me he salvado de alguna cosa que no tocaba que algún gracioso ponía pero bueno por eso ya te digo tengo la moderación que esa moderación si hay alguien que ha escrito una vez solo como que haya escrito una sola vez y yo le haya permitido explicar ese comentario pues ya no le va el comentario se muestra automáticamente ¿no? pues yo no sé si quieres contar algo más yo creo que ha estado bueno yo por lo menos me lo he pasado muy bien he disfrutado mucho sí sí yo me he pasado pipa la verdad es que se agradece la verdad este tipo de de cosas ¿no? como aquí charlar con un amigo ¿no? o sea un amigo a la distancia ¿no? efectivamente en la distancia claro es que ahora poca solución tenemos sí 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 pero bueno ¿qué vamos a hacerle? ¿no? la verdad es que tengo unas ganas que te he comentado antes tengo muchas ganas de pues no sé o yo montar el acto este que te he comentado o de participar en algún acto aquí en España no sé si en Valencia Madrid donde sea y tengo muchas ganas de conocerte a ti de conocer a Víctor HCK de conocer a Yoyo a Paco Estrada a Yugi a Mosquetero Web y a todos los que hay que hay un montón ¿no? pues tú ya sabes montas el año que viene para o este año si si la vacuna nos lo permite tú montas para celebrar el décimo aniversario de tu página y ya está y yo tú conmigo cuentas o sea no lo dudes que si puedo lo hago cuentas y me deja mi mujer bueno yo si me deja también la mía oye pues nada muchísimas gracias ya te digo ha sido un placer simplemente pues eso agradecerte el tiempo y la predisposición para esto y si quieres comentar cómo se pueden poner en contacto contigo tu página web que bueno ya lo has dicho pero vaya que quede remarcado aquí pues mira puedes contactar conmigo conmigo vía telegram en david 8 bits vía twitter también puedes escribirme en david 8 bits o mandarme un correo a david 8 bits arroba colaboratorio punto net en fin espero que te haya gustado muchísimo este nuevo episodio del podcast yo la verdad es que lo he disfrutado muchísimo ha sido un placer todo un honor pues contar con con david en este primer podcast de esta nueva sección y espero que sean muchos más si te ha gustado el podcast pues te agradecería una valoración ya sea en ebox o en apple podcast para dar a conocer este proyecto porque es la única manera de que otras personas también puedan disfrutar del mismo proyecto y que llegue a mucha más gente en las notas del podcast encontrarás un enlace pues para realizar esta valoración las notas del podcast las puedes encontrar en atareado.es barra podcast barra 251 y como te digo siempre recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y no te como más la cabeza no te doy más la paliza simplemente recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puedes ser con linux y dándole un vistazo muy atento a la página de David y a su podcast mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves un saludo un saludo un saludo ¡Gracias!